Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador, te saludo a tu amigo Jorge Bonilla en este espacio de Face Express El día de hoy para poder mostrarte como el señor Andrés Arauz lo dejó muy mal parado al señor Lenin Artía de Coaviza Pues esta gente solamente está para tratar de poder culpar a otros actores políticos y la ineficiencia de los actores políticos actuales Esto es también de poder tallar todo el daño que ha hecho a la patria el señor Lenin Moreno Y en la actualidad el señor Guillermo Lazo, este reportaje especial que traigo no está reciente pero sí quiero que lo veas hasta el final Porque fue una de las pocas veces que el señor Arauz se paró y dejó callado y más que todo por el piso a este pautero de Lenin Artía Que prácticamente trata de seguir repitiendo el viejo discurso del sobreprecio y de la corrupción Sin embargo con el tiempo que había obra, ahora que no hay obra y no hay nada y que la corrupción campea más que antes No ha dicho una sola palabra pues sabe que sus amos se pueden enojar y allí sí le van a censurar Acompáñanos porque juntos veremos como el señor Andrés Arauz bien parado y en su calidad de cargato vicepresidencial Está listo y presto para cerrarle la boca a estos pauteros y así imponer la verdad Acompáñanos muy importante también que nos dejes tu buen like Que actives la campanita y que te suscribas en todos los medios oficiales Se recuerda que la única forma de poder apoyar la justicia y así es que se difunda Con esto no me arroyo más Y pasemos a revisar esta información Preguntaba Andrés por las obras con sobreprecio que fueron características, marca registrada de la revolución ciudadana No sé si puede darme algún caso de una obra con sobreprecio documentada judicialmente Más allá de un puro show, el discurso que ya sabemos Ninguna, es puro escándalo Vemos que el propio gobierno de Moreno que constituyó una comisión de investigación contra la corrupción de las Naciones Unidas No llegó a sesionar una sola vez y todos los plazos ya se extinguieron ¿Por qué? Porque pidieron independencia y autonomía y este gobierno no se los dio ¿Los informes de Contraloría? Los informes de Contraloría están ahí Sabemos que la Contraloría ha sido un instrumento de persecución política Y no ha logrado demostrar nada en las instancias judiciales Los informes de Contraloría están ahí Sabemos que la Contraloría ha sido un instrumento de persecución política Y no ha logrado demostrar nada en las instancias judiciales Es decir, lo que dice la Contraloría no vale lo que los procesos que está iniciando la fiscalía tampoco vale no tiene ni nombramiento Lenin, no tiene ni nombramiento y está ahí asumiendo una posición de forma fáctica, sin tener los documentos habilitantes del caso no es una cuestión mía, es una cuestión objetiva tan objetivo como que Carlos Polita el controlor del correísmo está sentenciado, se reunía con Odebrecht, recibía coimas así de objetivo le blindaba a Odebrecht, era Pablo Selly con la firma de sus informes, claro que sí bueno, insistimos ha seguido una suerte de continuismo de lo que ocurrió durante el gobierno de Rafael Correa porque no me va a decir usted Andrés que Rafael Correa no persiga a nadie puede decir continuismo, el haber armado un trujillato que declaró vacancia constitucional, que sacó a todos los jueces a dedo, que armó unos concursos fantoches y que fue validado consulta popular por la ciudadanía o no importa lo que piense la gente la ciudadanía fue engañada en ese proceso de consulta popular y termina siendo manipulada con un consejo dictatorial que puede destituir a los jueces de la corte constitucional la ciudadanía jamás votó por eso la ciudadanía fue engañada en ese proceso de consulta popular termina siendo manipulada con un consejo dictatorial que puede destituir a los jueces de la corte constitucional la ciudadanía jamás votó por eso la corte esa del 100 sobre 100 donde Pamela Martínez obtenía 100 donde el contralor obtenía 100 de 100 donde los fiscales Galochiriboga obtenía 100 de 100 esos concursos si eran transparentes si eran objetivos si eran técnicamente perfecto esos concursos jamás fueron observados por las instancias internacionales y el propio Morenato con el Trujillato que le acompañó tiene una serie de observaciones de la CIDH de las Naciones Unidas de las Relatorías de Derechos Humanos no se hable de toda la represión y la propia corrupción que hemos visto en el reparto de hospitales en las ventas de medicinas etcétera usted como Rafael Correa en su momento le pregunto a Andrés ¿cree también que el presidente de la república es el jefe de todas las funciones del estado o si cree en la separación de poderes? Mira nosotros vamos a ser extremadamente respetuosos de las distintas funciones del estado pero la constitución de la república le otorga a la presidencia de la república la capacidad de poder dirigir el estado ecuatoriano eso no es un invento de nadie eso está en el texto constitucional no debemos manipular las palabras para hablar de las funciones constitucionales la constitución del estado también habla de separación de funciones y de independencia entre ellas absolutamente y eso nos preocupa más de que el presidente Moreno con un decreto nombró a sus representantes en el consejo de participación ciudadana a dedo por eso es lo que estamos cuestionando la institucionalidad caduca del trujillato y hablamos de una verdadera independencia judicial y del resto de funciones Andrés Arauz dicen que para tonto no se estudia y vemos que toda esta masa terrenera ha acusado al señor Arauz y en esta temporada de campaña y en la anterior de que sí que tiene cara de bobo muchos apítetos que no vienen ni siquiera al lugar él es una persona muy preparada y vemos que el bobo no sería ese sino sería otro por no decirlo el colega de Coavisa el señor Artieda que está viendo y viendo cómo poder mancillar atacar o poder hacer creer que el proyecto político de la Brón Ciudadana ha sido lo peor del país pero quienes realmente han sido lo peor por el país ellos no dicen una sola palabra pues repite como Lora Vieja lo que ya todos conocemos que es una falacia de que sí que los sobreprecios claro porque se hacía obra y habrían gastos complementarios quizás una que otra tuvo corrupción y eso es innegable como en todas las obras pero sin embargo se hacía y se trabajaba por la gente ahora que ni se hace ni que hay obra ni que no hay nada es cuando deberían criticar aún más pero sin embargo ahí están callados demostrando que la crítica no es por el pueblo la crítica es porque ellos no llevan su tongo y eso es lo que queda bien claro aquí porque ahora que sí tienen a alguien que les reparta que les dé cargo y que así mismo les dé callada la boca con pauta se quedan callados con estas últimas palabras que deja el señor Andrés Arauz como le pedimos esta palabra pédate por favor que seas partícipe de esto que nos deje tu buen like compartas este video que te sirven en youtube nos vemos mis amigos hasta la próxima chao 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 chao